901, postín con 4, número 5, primer juez 71,830, segundo juez 71,250, total movimientos 20. Puntos a la mano, 71,531. Puntos a la mano, 71,531. Puntos a la mano, 71,531. Puntos a la mano, 71,230, artista M. Suárez. Puntos a la mano, primer juez 76,500, segundo juez 73,313. Total movimientos 25. Puntos a la mano, 74,926. Puntos a la mano, 75,631. Puntos a la mano, 71,531. Puntos a la mano, 74,631. Puntos a la mano, 74,631. Gracias.